Con ganas, con fuerza ¡Uy, está caliente, me quedé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos caminando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Le bajé la silla ¿no? A su bici ¡Ajá! 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 ¡Vamos a un carro para acá! ¡Qué rico ahora lo viene! ¡Ajá! 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 Rafael es de las fotos. Rafael fotógrafo. Sí. ¿Ya le he visto automático o sí? Sí. Por ir a como... ¡Jajajaj! ¡Ajá! Es inalámbrico, ¿no? Mero visaje. Es el que me ría, entonces me voy a sentir más relajado. ¡Ish! ¡Ush! Me ponía desprenida en esa. ¿Cambio de pose o la misma? Sí. Listo, todo bien, todo bien. Si hubiera algo interesante... Sí. Como el cuadro, acá, sí. Listo, todo bien. Perfecto. Listo va. ¿Y la luz cómo está ahí? Sí, papá, mi hermano se tira al piso como es para tomar fotos. Yo también me tiré al piso para tomar de fotos, ¿no? Como no tengo flash ni nada... ¿Se tiró al piso en serio para tomar fotos? No, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue eso? ¿A la de ahorita? Pero no me las envía para verlo. No se ha visto. A mí me arrastro. Pero no me las envíen por Instagram, hágame el favor. Me las envía por lo menos en WhatsApp, así sea. Eso es una... Viejo Rafa iluminador. Ilúmínate, coño. Ilúmínate. Estamos rapeando, estamos bloqueando. Estamos iluminando en el bici-taller. El viejo Rafa. Flow, flow. Tin, tin, tin. Seguimos grabando, seguimos bloqueando. Está bien. Me gusta la salida de esa vaina como... Ah, perdón, perdón. Está bien. Te he buscado bien. Ah... Pienso en la salida de esta cortina como la intro... Como la intro de una serie, weón, fíjate. Trrrrm, pa. Sí, vía. Ah, ¿qué hice? Tengo que... Sí, sí, sí. erman. Y me llamaba la uva, antes era. Cállese a prender el movimiento. Como la tengo a bicicleta por allá, eh? Sí. crosso 2 Y la same者 está... Sí, claro. Qué placer. Frísicamente. Son dos cosas aparte, ¿verdad? Así es, en sí. ¿Qué le pasa, parque? ¿Está bien? ¿Qué le pasa? ¿Por qué estás triste? No, venga. Para contentar a Juan tienes que... Que ahorita cuando subieron dos empanadas se ven como... Es cuanto es de bola y... ¡Cabas! ¡Buenos! 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 Pero no, vaya, no le tiran la gorrita a menudo. ¡No, no, no! ¡Buenos! 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 ¡Está aprendido! ¡La noche es joven! ¡Jornes! ¡Uy! ¡A mí me traman resto los grupos! ¡Me traman resto ese visaje! ¡Yo soy de acá de Soacha! ¡Me traman resto las nenitas! Amigos y amigos, gracias por haber visto este video Yo me llamo Juan, gracias por estar en este canal Gracias por suscribirte a este canal Por dejar tu dedito arriba Por supuesto muy importante para apoyarme a mi Para que este canal y estos videos sean recomendados a más personas Nos vemos en el próximo video Yo me llamo Juan y fuerte abrazo para todas y todos Chau